El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones para los Servidores Públicos, que establece como tope salarial el que percibe el Presidente de la República. La minuta que se dictamina tiene por objeto actualizar diversos términos y criterios relacionados con las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias. Inegi presenta controversia por reducción a presupuesto así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos dotados de autonomía, las empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal. Ello, al considerar que existe, diferencia del texto existente entre la aprobación en el Senado de la República como Cámara de Origen y en la Cámara de Diputados, por ello, los legisladores consideran pertinente actualizar términos como salario mínimo por unidad de medida y actualización, Distrito Federal por Ciudad de México y Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otros. Igualmente, se considera que en el inciso B de la fracción y del artículo 7 de la ley, se deja lugar a la indebida interpretación de que las percepciones extraordinarias deberían ser pagadas mensualmente. Con esta aprobación, la Mesa Directiva del Senado regresará a la Cámara Revisora. La Cámara de Diputados que preside el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, para el análisis de los cambios hechos. Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público y aprobados por la Cámara Alta. ¡Suscríbete al canal!